Hola Hola ¿Me quedas aquí tan temprano? Ah, ahora estoy viviendo acá ¿Y qué haces aquí? ¿Que no tienes casa? Sí, pero tuve algunos problemas con mi mamá y acá me recibieron con los brazos abiertos como Grace es amiga mía ¿Dónde está Grace? En el instituto Ah, ya ¿Y dónde estás durmiendo? En el cuarto de Teresa ¿Y cuántos días te piensas quedar? No lo sé todavía ¿Dunca duermes, ah? ¿Con camisón? ¿Con bata? ¿Con baby doll? Disculpa, ¿por qué tantas preguntas? Tú responde nomás, mamita No tengo por qué responderte Buenos días Buenos días Hola, soy Richard Luciana, ¿tomás el desayuno? Ah, no, todavía Ella tampoco Ay, pero qué falta de confianza Dijita, te hubiera servido nomás Estás en tu casa Dame un minutito que seguida te lo preparo Gracias Ah, hola Verónica, supongo que has venido a ver a Joel Lucianita, ¿puedes por favor pasarle la voz a Joel? Mientras yo te sigo el desayuno Anda a su cuarto y avísale que Verónica ha venido a ver Ok, señora Gracias Tu mamá pensaba que estabas durmiendo Ah, no, nada que ver Estaba haciendo mis lagartijas, mis planchitas Voy a comentar la masa, tú sabes Espera Hola ¿Te pasa algo? No, mi amor, no me pasa nada, todo está bien Quiero hablar contigo, Joel Sí, dime No, aquí no, en privado ¿Podemos ir afuera? Vamos Sí Sí, rete, Luciana Gracias De nada Escúchame, Joel Es esa tipita La tal... Lucianita ¿Qué? ¿Qué tiene? No quiero que viva en tu casa, Joel Mi amor, ¿por qué no quieres que...? Luciana es buena gente Ah, buena gente O sea que ya son amiguitos, ¿no? Seguro se quedan conversando esta tarde ¿Estás celosa? ¿Celosa yo, Joel? ¿Cómo crees que estoy celosa? Solo que no me parece correcto que vivas con esa tipita Es una falta de respeto hacia mí Mi amor, ¿pero qué tiene de malo? Luciana estaba buscando un lugar donde quedarse porque se peleó con su mamá Y como mi hermana Grecia, su amiguita la está ayudando Está durmiendo en el cuarto de mi tía Tere ¿Me parece o estás desconfiando de mí? No, mi amor En ti sí confío Es esa tipita, ¿sabes qué? Es su cerquita Luciana es enamorada de Nicolás, Verónica Y está recontratemplada, se nota ¿Ah, sí? ¿Y si un día se pelea con el Nico y te quiere usar de pañito de lágrimas? ¿Ah, ah? ¿Qué pasa? No, no, mi amor, eso no va a pasar Eso no va a pasar ¿No crees que estás exagerando? Ahora, si fuera una ex enamorada mía, así como Fernanda, pues entendería No menciones Ese nombre, Joel Ya, ya, mi amor, ya, 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 pues, mi amor, ya, 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 es que entiende, pues, mi amor No, no pasa nada Ya te dije que es solamente amiga de mi hermana ¡Ay, me da cólera, pues, Joel! Mira, tu mamá le sirve el desayuno La trata como de la familia Entra y sale de la casa cuando le da la gana ¿Y yo? ¿Qué hay de mí, pues? Mi amor, pero tú eres mi enamorada Ah Mi amor ¿Qué? Tú eres mi mami Mi mamita ¿Qué más? Mi bebita ¿Qué más? Mi bebito Sí Gracias.